¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya digo, ¿por qué no? Ya estamos de regreso en un videíto más. Y hoy vamos a estar probando algunos productos de maquillaje que me han llegado últimamente, literalmente. Me llegaron esta semana y algunos otros que yo nada más de curiosidad agarré en la tienda. Porque simplemente no lo puedo evitar. Así que si te encanta el tipo de videos en donde probamos cosas que han salido últimamente, suscríbete en este momento en mi Team Black sin ver. Tenemos un buen de cosas, base de maquillaje, estas cosas preciosas de los gamers que están super cute. La nueva paleta de Lilo y Stitch de Wet n Wild. Y todos estos productos son super económicos, de farmacia, cosas que puedes encontrar en el super. Así que sin más ni más, vamos a empezar. Y de lo primero que vamos a hablar va a ser de este scrub de Lilo y Stitch. No, no es not Lilo y Stitch, es solamente Stitch. Un exfoliante que según es multiusos, puedes usarlo para la cara, para el cuerpo. Lo cual es mi primera señal, que es algo que no deberíamos de estar usando en nuestra cara. Pero definitivamente para el cuerpo. Sí me interesa muchísimo porque aparte de que el empaque tan cute, tan bonito de Stitch ahí. Y el hecho de que viene con una palita OMG. OMG. Y se llama... Oh no! Me acabo de romper la garra. Y este se llama Life's a Beach. Y vean nomás esa textura OMG. Ay, huele a playa. Esto está delicioso. Y sinceramente sí se me antoja muchísimo probarlo cuando me esté bañando. Porque definitivo esto no es algo que me pondría en la cara porque trae un montón de perfume. Pero ya les puedo decir que este tipo de exfoliantes en el shower o en la regadera me fascinan. Los uso todos los días y dejan la piel hermosa, suave y perfecta para el verano. Pero en cuanto al maquillaje, tengo esta prebase de Milani que se llama Chill Out. Y se ve súper prometedora. Tiene extractos de avena salvaje y ceramida. Ok. Cuando la agarré no me fijé que decía eso. Así que vamos a probarla. Y me imagino que si dice Chill Out es porque te va a dejar como una sensación refrescante. Eso es lo que yo quiero pensar. Uh! Y la consistencia es así tipo como de silicona. O yo que sé, ¿cómo se dice eso? Que quitan la textura de tu cara. Lo cual me parece... Uh! Y si se siente súper fría. Ay, qué rico. Ahorita con este calor siento que estas cosas son súper necesarias. Así que vamos a estar probando esta prebase. Ay, me hubiera probado... Ok. Me voy a poner solamente de un lado. ¿Saben qué? Porque estoy pensando que necesitamos ver específicamente cómo funciona con esta nueva base que vamos a probar. Así que solo la voy a poner de este lado. Voy a retirar la que puse de este lado. Vamos a seguir aplicando aquí. Pero de verdad se siente súper refrescante y rica. Y así también vemos si de verdad me está borrando un poco de mi textura. Porque pues eso también es importante. Si es que estás tratando de que tu maquillaje tenga una mejor apariencia. Vamos a dejar que se seque. Y mientras tanto vamos a ver qué onda con esta Butter Believe de Physicians Formula. Esta es una base de maquillaje. Uh! Foundation Concealer. Es que es de súper alta cobertura porque dice que es base más corrector. Es para todos los tipos de piel. Y esa es una de las razones por las que la agarré. Simplemente el hecho de que las pusieron así juntas me llamó muchísimo la atención. Ya saben este es el color así como que tipo de verano. Ya con eso me la vendieron. Ok Walmart. Es una base ultra lujosa. Fusionada. Con una mezcla súper poderosa de mantequilla de Murumuru y mantequilla de Tucuma. Un montón de cosas nutrientes ricas de las Amazonas. Ok. Quiero saber si eso sea cierto o no. Pero voy a aplicar una mitad obviamente con mi brocha. Y la otra voy a aplicarla con la esponja para ver qué tal nos gusta el acabado. Así que bienvenidas amiguita. Y con esta brochita voy a tomar un poquito y me la va a poner aquí. No sé. Uh! Como de este lado usamos la prebase creo que voy a usar la esponja de este lado. Y ver qué tal aplica. Está fácil de aplicar. Oh my gosh. Pero sí está bastante bastante de alta cobertura. OMG. Pero se está aplicando bonito. Se ve súper bien. Se me ve una textura. Es más ni se me ve la textura. Se me ve una textura bastante suave en mi piel. Y siempre se me olvida que usualmente esa es la ventaja de las bases con cobertura alta. Es el hecho de que cubren bien la textura. A veces estoy como que a la defensiva de las bases de cobertura alta. Precisamente porque ya casi están así como que no tan de moda. Pero esa es una de las ventajas. Y siempre olvido que es una buena opción. Sí ven que bastante alta cobertura. Oh my gosh. Y me combinó súper 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 bien con mi color. Así que eso me hace muy muy feliz. Esperemos que no se oscurezca. Y vamos a ver qué tal se aplica de este lado. En donde no tenemos absolutamente nada de prebase. Porque pues claramente esperemos que haga una diferencia ¿verdad? Porque si no entonces ¿cuál es el punto de ponerte prebase? Oh y ya les dije cuáles son los beneficios de la prebase. Que borra imperfecciones. Que es para todos los tonos de piel. Y que ayuda con la longevidad de tu maquillaje. O con la duración de tu maquillaje más bien. Oh ¿estoy loca yo? ¿O de este lado se ve como que más clara? Creo que sí estoy loca yo. Y no sé por qué. Pero siento que me va a gustar más del lado de la brocha. Usualmente me gusta más cuando tienen menos cobertura con la esponja. Pero siento que con la brocha me está gustando como se ve. I don't know. Puede ser que sea. Puede ser que sea. Ok nena. Siento que debe ser por el hecho de que se ve un poquito más mate. Siento que la brocha le quita un poquito de esa luminosidad. Así que yo creo que ya depende de tu gusto. A mí me gusta cualquiera de los dos. Pero aquí en la cámara siento que se ve muchísimo mejor el lado de la brocha. Que el lado de la esponja. No sé si también sea por el hecho de que tiene más cobertura. I don't know. Pero pues ya veremos también. Al final del día vamos a ver qué tal nos dura esta base en nuestro sartén. Porque pues a mi nada de cuenta es todo lo que nos interesa. Por lo menos en mi opinión. Y ya sé que ustedes también. Ya saben que yo gasto para que ustedes no gasten. Y la otra cosa que quiero probar es esta paletica correctora. Dice que es Concealer Palette. Se llama All I Need. Y es una paleta de correctores de Essence. Y obviamente voy a usar este rosita para corregir ahí abajo de mis ojos. ¡Oh! ¡OMG! ¡Oh my gosh! Pero está súper... Está súper pastosa. ¡OMG! Voy a tratar de calentarla aquí en la parte de atrás de mi mano. Y así es como se ve. Ok. No se ve tan tan mal. Pero ya me entró miedo. Espero que esto no se convierta en un laza. Y ya saben que el color salmón es como para corregir más tus ojeras. Y sí traigo ojeras esta vez. Así que vamos a ver bien si nos cubre o no. Y la voy a aplicar desde esta parte del lagrimal hacia abajo. Porque a mí se me concentra un poco de la oscuridad ahí cuando tengo ojeras. Y con el dedo la voy a difuminar para que se caliente un poquito más. Voy a hacer ese producto ahí. Ok. Una vez que la difuminé con el dedo ya se vio un poco mejor apariencia. Y siento que sí me cubrió. O sea, sí me levantó. Y sí ven la diferencia entre un ojo y el otro. Sí se ve que corrigió bien. Esperemos que no nos deje el corrector cuarteado. Y también voy a estar probando un corrector nuevo. Así que solo por eso lo estoy probando de este lado. Porque quiero ver si hace alguna diferencia o no. Y de este lado voy a usar este Conceal and Hydrate Radiance Concealer. Con ácido y laurónico y acai. Y esta es de Makeup Revolution. Siento que tiene años que no he probado Makeup Revolution en mi canal. Y este es en el color C7. Y supuestamente este es para corregir e hidratar. Si enfocas cámara, te lo agradecería mucho. Ok. Y tiene un aplicador enorme de esos gigantes tipo Tarte. Vamos a poner poquito aquí y luego poquito acá. Esperemos que eso sea suficiente y que no me quede demasiado, demasiado oscuro. Porque si no me va a arruinar todo mi esfuerzo con mi base. Que estoy súper orgullosa de mí misma que me combinó. Porque la verdad es que no es fácil escoger base ahí en Walmart. Sobre todo porque no tienen probadores. Pero vamos a ver qué tal nos corrige esto. Y claramente está corrigiendo súper bien. Porque pues ya corregimos el color oscuro al principio. Así que para eso vamos a tener el otro lado. Para que nos demos cuenta si de verdad este corrector va a funcionar bien o no. Pero siento que corrigió súper súper bien. Me levantó ahí. Me dejó de un buen color. No me dejó un color así raro. Ni nada por el estilo. Uh, esto se está viendo súper bien. Vean nada más la diferencia. Eso sí es bastante dramático. Así que vamos a probar del otro lado a ver qué tal. Y vean que no estoy aplicando muchísimo porque no quiero extenderme. No quiero que se me haga un loda sal. Y acuérdense que de este lado no tenemos nada de corrector de color. Pues definitivamente se defendió bien de este lado. A pesar de que no tenemos la misma corrección y ayuda de la paletita de Essence. Así que siento que va por buen camino. Ya veremos al final del día cómo nos va. Pero por ahora vamos a sellar este loda sal. Voy a usar este polvo de RCMA. Este ya lo probamos y ya es uno de mis consentidos aquí en el canal. Sacudimos el exceso y sellamos. Solo para que podamos seguir con nuestro maquillaje. Ok, me quité un poquito del exceso del baking. Para que no me quedara súper ultra reseca. Pero quiero ver que de verdad cómo se desempeñan todos mis productos. Sin que le ponga una tonelada de polvo. Aparte de que luego me queda demasiada textura. Si no quito bien el polvo, etc. En fin, ya saben, ¿no? Que vamos a estar probando esta paleta que se llama Ohana. Que es de Stitch con colaboración de Wet n Wild. Está preciosa. Esta paleta se ve tan bonita. Los colores preciosos. Padrísimos bastante Stitch. Quiero usar azul y amarillo. Siento que es... ¡Oh no! Perfecto porque traigo azul. Ok, azul y amarillo. Ya quedó. Voy a empezar con este color que está aquí. Que es como un tipo terracota. Siempre me gusta usar este tipo de colores. Como la base de mis looks. Este color ayuda muchísimo a que todo se difumine mejor. Definitivo está pigmentando súper bien. Apenas sí estoy tocando la sombra. Déjenme les digo. Y se está difuminando precioso. La verdad es que a veces es difícil. Aunque yo amo Wet n Wild. Y sus sombras son lo máximo toda la vida. Pero muchas veces cuando hacen colaboraciones con marcas o con whatever gente o caricaturas. Lo que sea. Como que cambian su fórmula o no sé. Así que nunca sé qué esperar cuando hacen este tipo de colaboraciones. Y sobre todo cuando hacen paletas más grandes de lo que usualmente ellos hacen. De lo que son su signature. Como las de color icon. Y esas. Ustedes sí saben de las que estoy hablando. Espero que sí sepan. Sé que muchas saben de lo que estoy hablando. Pero bueno. Estas están aplicando precioso. O por lo menos este color se está aplicando preciosísimo. Así que siguiente. Vamos a poner este color amarillo. Y lo voy a poner aquí. En esta parte de mi párpado. Aunque no sé dónde voy a poner el resto de los colores. Pero bueno. Y lo estoy poniendo súper suavecito. Porque quiero que ayude a que los demás colores se mezclen bien. Igual casi no estoy agarrando. Y esta es una brocha súper esponjada. Y está depositando un buen de color. Así que si esto lo quieres poner de una manera concentrada. Definitivamente se va a ver súper súper bien. Ok. Y ese color azul me está definitivamente gritando mi nombre. Y este lo vamos a poner en la orilla de... OMG. Este está volveando a morir. Ok. Pero bueno. No importa. The show must go. Y este lo voy a poner así como tipo delineador. Porque siento que es para lo que se vería preciosísimo aquí. Y vieron que rápido me pigmentó. O sea, no tengo palabras. Está súper mega pigmentado. No le puse ningún tipo de base. No mojé esta brocha. Ok. Y que esto definitivamente es una buena sorpresa. Voy a sellarlo con una capa número 2. Porque siento que la capa inicial se me puede borrar si no tengo cuidado. Ok. Pero hacer una paleta de Wet n Wild. Esto está quedando de maravilla. Aclaro que no me voy a poder resistir al glitter que viene ahí. Y para apoyarnos vamos a usar el glitter primer de NYX. Y súper poquito vamos a poner aquí en la brocha. Solamente la puntita es todo lo que quiero. Y vamos a seguir la línea arriba de nuestro párpado móvil. Para que no quede escondida. Y la sigues hacia afuera. Siguiendo la forma de tu delineador. Ya vieron que bonito se ve. Y está súper denso. Me agrada muchísimo porque no es nada más una capa encima de glitter ahí. O sea y esta sombra trae una consistencia pegajosita. Pero yo he aprendido a través de la experiencia que casi nunca es suficiente para que se peguen los párpados. Casi siempre necesitas ponerle algo a lo que se pegue otra vez. Pero definitivamente la consistencia ayuda para que no se te haga un reguero horrible. Y me está agradando muchísimo como se ve ese look. Oh my gosh. I love it. Se ve tan veraniego. Y es que no quería que quedara demasiado pesado con el azul. Así que sentí que esta iba a ser la opción que le iba a dar así como que el toque veraniego. Voy a mojar esta brocha de delineador súper delgadita. Y la vamos a sumergir en ese color. Que es como un verde metálico. Yo que sé. Voy a tratar de delinear encima de la línea azul. Yay. Y ya que aplicamos las pestañas. Terminé las cejas. Y ahora sí vamos a terminar bien los ojos. Y vamos a poner este color terracota otra vez en la parte de abajo. Solo para darle un poquito de calidez a nuestro look. La voy a poner en la parte de afuera o la esquina de afuera. Y en la parte interna vamos a poner este amarillo luminoso. Iba a poner este pero siento que se va a ver muy apagado. Creo que esta sí la voy a mojar solo porque quiero que quede súper mega vibrante. Lo de ahí sí es el tono que estaba buscando. Vamos a poner delineador blanco. Y voy a estar usando este de Colourpop. Y para profundizar súper poquito en la parte de abajo voy a poner este color café. Y ahora sí vamos con nuestras pestañas. Como iluminador ahora sí voy a usar este que estaba diciendo que se veía un poco apagado. Y este lo voy a aplicar debajo de las cejas. Yo casi no lo veo aquí. ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo. Ok, ese color no se ve para nada. Así que eso sí es medio decepcionante. Porque siento que esta paleta no tiene un color así bastante iluminante como quien dice. Pero bueno, una sombra que me decepcione. No por eso voy a tachar toda la paleta claramente. Y el que tiene la figurita de Stitch voy a usarlo como iluminador en mi lagrimal. Y más les vale que esto se vea bien. Que se vea cute. Se ve bonito pero no es así como que otra vez. No es como que lo máximo. Pero no por nada este look está bastante de acuerdo a la temporada. Y es exactamente lo que estaba buscando. Y así vamos con el resto de nuestra jeta. Vamos a estar aplicando este... Oh my gosh. Un bronceador de Wet n Wild. Se llama Live, Love, Hug. Y es de su colección de Wet n Wild y los Care Bears. OMG. Quien no ama a los Care Bears. Es la cosa más cute del universo. Oh my gosh. Tiene un corazón. Está un poquito cálido. Así que si es un bronceador, bronceador no es contorno. Y para broncear usualmente me gusta usar una brocha un poquito más esponjada. Y vamos a quitarle el exceso porque si me da cosa que me vaya a dejar un manchón. Y lo voy a aplicar a esta altura. No está nada mal. Está bastante suavecito. Y esta brocha lo está difuminando súper, súper bien. Esta es la brocha que usualmente uso para bronceadores. Lo que sí es que está súper polvoso. Vean nada más eso. Si ven todo el polvo ahí regado. Oh my gosh. Solo para que ustedes lo tengan en cuenta. Me está quedando un tono excelente. Es exactamente el tipo de tono que siempre busco para broncear. Prefiero broncear que contornear. Hace que la piel se vea muchísimo más natural. Y saludando a la piel. Pero tu maquillaje se ve un poquito mejor difuminado. No voy a ir tan lejos como decir natural. Vean porque nena es claro que no tienes naturalmente sombra azul en los párpados. Ok. Siento que se ve muy bien. De este lado se me está separando un poco la base. Y no estoy muy segura porque espero que no haya sido la prebase. I don't know porque de este lado no se ve así. Eso es bastante raro. Pero bueno vamos con lo que sigue que es este rubor tan precioso de Care Bears de Wet n Wild. Y este es Do What You Love. Se ve así. Oh my gosh. Las corazoncitas me matan. Vean nomás eso. Ah se ve tan cute. Y lo voy a aplicar igual solo en esta parte así. No tiene mucho pigmento. Y yo espero que esto no vaya a desaparecer en el día. Porque la verdad es que a veces esa es la desventaja de este tipo. Está medio gisosa esta fórmula. No les voy a mentir. Pero no se ve nada mal. Así que no me voy a horrorizar hasta que ya vea yo que me desaparezca durante el día. Si me desaparece entonces si lo ve si saben que nada que ver. Pero de todo a todo se ve perfecto. Me encanta por el hecho de que es mate. La mayoría de los rubores nuevos que están saliendo todos son luminosos. Así que es una buena opción para nosotras los sartenes. Y ya por último vamos a aplicar Let Your Light Shine. Ah. Oh my gosh. This is super cute. Y este iluminador. Vean. Tiene un solecito. Y tiene el que ver amarillo. Oh my gosh. Déjame swatcharlo para ver que de verdad sí se ve bonito. Ah. Está precioso. Ok. Está divino. ¿Cómo me atrevo a dudar de Wet n Wild de sus iluminadores? Es la verdad. O-M-G. Love. Love, love, love. Oh my gosh. Esto sí para que vean me recuerda mucho de los de alta gama. Vean ese glow. Definitivamente apropiado para este verano. Oh my gosh. Me puse demasiado de este lado. Ups. Queda tan precioso. Y creo que este me va a hacer el día para que no me queden mis cejas todas oscuras. Porque me estaba dando OCD. O sea, vean la diferencia. Eso es lo que yo estaba esperando en esa sombra que juraba que iba a ser mi iluminadora. Como labial vamos a usar Tease de Milani de sus labiales en barra. Se ve perfecto con este look. Y voy a ponerme este spray al último. Pero me di cuenta que dice que es hidratante. No específicamente para hacer que tu maquillaje dure. Así que I'm sorry. Pensé que este iba a ser algo que vamos a poder usar encima de nuestro maquillaje. Debía haberlo usado antes de aplicar mi maquillaje. Así que lo haré en otra ocasión. Aparte de que... Oh no. Oh my gosh. Se me olvidó que tenía las nuevas tintas de Bisú. Y las quería usar. Oh my gosh. Definitivo les debo video de eso. Así que estén súper pendientes. Porque ese sí lo pienso subir la próxima semana. Ok. No me regañen. Por favor. Así que ahí les van las poses ridículas. No es por nada. Pero la verdad es que estos colores juntos se ven divinos. Me encantaron. Siento que este maquillaje se vería precioso. Así como que con un background de una alberca. Y ya saben un traje de baño de estos colores. Oh my gosh. La verdad esta paleta fue hecha para el trópico. Para el verano. Para like una pool party. Cualquiera de estos colores que uses para un look se va a ver divino. Y se va a ver súper extra veraniego. Me fascinó. Así que si estás pensando en comprarla. Definitivo. Sí está recomendada. Pero vamos en orden. Hello nena. Lo primero. Lo primero que es la prebase de Milani. La verdad es que sí veo que ayuda con la textura. De ahí en fuera. Ya escucharon al principio cuando le aplicamos mis primeras impresiones. Así que la única manera de saber si esto va a ser un sí o un no. Va a ser al final del video. Así que quédate para eso. En cuanto a la paleta correctora de Essence. Me encantó como corrigió esa ojera de este lado. Pero sí debo de decirles que sí noto que mi corrector se está partiendo mucho más de este lado. Y tengo la sensación que es por esta paleta. Así que desde ya. Creo que ya les puedo decir que esto es un no para mí. I'm sorry Essence. Pero les prometo que voy a incorporar más productos de Essence en mis videos. Yo sinceramente amo esta marca. Pero este definitivo es un no. Y el corrector de Makeup Revolution. El Conceal and Hydrate. Siento que de este lado se ve súper smooth. No se me partió. Se mezcló súper bien con mi maquillaje. Y no sentí que me levantó. Porque creo que este lado en donde les dije que se veía levantado. Creo que fue por el hecho de que usé la Beauty Blender mojada. Con esta cosa abajo. Y el corrector me hicieron una pasta. Y hice círculo de la sal. ¿Ok? Así que definitivo no fue corrector. Y estoy súper feliz de que no lo usé en las dos ojeras. Pero esa es la manera en la que yo sé que fue esa paleta. Y no el corrector. La base de Physicians Formula. No estaba muy segura que espera. Me gusta el hecho de que no me está dejando súper reseca. Ni me está resaltando la textura. La cobertura está increíble. Y el hecho de que tuvieron mi tono ya le está dando puntos a su favor. El bronceador, rubor e iluminador de los ositos cariñositos. Con What the world. OMG. La verdad es que me fascinaron los tres. Pero de los tres creo que el único que yo no recomendaría así. Wow. O sea, corre por él. Sería el rubor. Siento que hay muchísimas opciones que te gustarían mucho más como rubor. O el de si quieres el trío. No está nada mal. Sí pigmentó y sí me gustó como se ve, etc. Pero tal vez esto sería algo que yo no compraría. O tal vez lo devolverías de haberlo comprado. Pero estos dos me fascinaron. El bronceador y el iluminador. Definitivo. Voy a seguir buscando. Como siempre ya sabes que todos estos productos los encuentras en la cajita de descripción. Los links directos, etc. En donde los puedes comprar. Y si te interesa alguno de estos para que puedas ir directo. Por el momento eso es todo. Vamos a ver el maquillaje en luz natural. Y ahora sí vamos con la actualización. Ya estamos de regreso. Y mientras que sí me estuvo molestando mucho esta pestaña. Creo que me la pegué mal. Así que si ven que la sombra por aquí está medio deshecha. Es porque yo me seguía like molestando ahí. Pero de este lado ya vieron que está completamente intacta. Pero estamos aquí para ver la base. Y la verdad es que el único brillo así así intenso que yo detecto es en mi barbilla. Y maybe en mi nariz. Pero like literalmente. O sea obviamente no me he retocado ni nada por el estilo. La base se ve súper bien. So estoy bastante sorprendida. No es una base barata pero tampoco es carísima. Creo que si la compras en Walmart te va a salir como eso de 12 dólares. Si vas a Target te va a salir como en 17 o en otros lugares. Pero en Walmart es en donde te recomiendo que la compres. Porque es mucho más barata pero ve que preciosa se ve la piel. Y si como mis sospechas dijeron la mayoría del rubor. O sea casi no se notan mucho. Pero prefiero eso a que un producto se vea mucho más oscuro. Y se oxide y se vea horrible al final del día. Yo casi casi prefiero que se desvanezcan un poquito más durante el día. Esta base quedó muy muy bien. Definitivamente es de súper alta cobertura. Y si cubre si tienes manchitas y cosas. Todo eso me lo cubrió. Usualmente esta área de mi cara alrededor de la boca la tengo que corregir. Porque yo tengo mucha pigmentación aquí. Un poco más oscura. Y esta base me lo cubrió todo. Y por lo mismo que no desapareció. No estoy notando así como que la oscuridad que usualmente me sale con otras bases. Y eso definitivamente la hace una buena candidata. Para que yo la pueda usar en cualquier momento. Aparte de que el color me combinó perfecto. Y definitivo te recomiendo que busques los swatches primero. Antes de ir a comprarla. Porque pues ya sabes que no la puedes probar en Walmart. No se oxidó. Y la verdad es que si tienes mi color de piel. Pues ya estuvo. Agarra el mismo que yo que fue el medium. Tiene un subtono amarillo precioso. No puedo pedir más. Sinceramente yo esta base nada más la agarré así como quien dice de chiste. O sea nada más porque andaba yo sin que hacer. De compulsiva. De lo que sea. Y yo casi no he visto que nadie hable de esta base. Y no lo puedo creer porque está increíble. O sea se ve increíble en la piel. Y siento que esta va a ser una de mis bases favoritas. Porque no puedo creer que mi sartén se vea así a esta hora del día. Así que ahí está. Espero que les haya servido. Oh y el corrector. El corrector igual se defendió muy bien. Se quedó ahí. Pero como les digo estuve molestándome este lado del ojo. Y sinceramente creo que eso también hizo así como que se borrara un poquito de este lado. Porque de este lado pues se ve bien. Aparte de que si me lloró un poco. Porque pues con mi salsa hoy estaba bastante picosa. Mi mamá le echó habaneros. Igual en la nariz ya vieron que ya me desapareció. Porque me estuve sonando la nariz. Etcétera. De la prebase siento que la voy a tener que probar una vez más. Solo para estar bien convencida de mi opinión. Y la quiero probar con una base que ya sé cómo funciona. Ya sé cómo se me ve. Porque pues esta base es nueva para mí. Así que no estoy muy segura si es la base que la ayudó a la prebase. O la prebase de la base. I don't know. Pero sinceramente siento que se ve un poco más brillosa de este lado que de este lado. Lo cual no es una buena señal para la prebase de Milani. Pero ya la probaré en otra ocasión. Pero por ahora el corrector y la base son un sí para mí. Y definitivo les vamos a seguir dando uso. No te olvides de darle like si te gustan este tipo de videos. Y las conclusiones ya saben que las quiero. Y les mando un millón de besos. Bye.